Bueno señoras y señores, seguimos instalados en la nube de felicidad los madridistas. Hay que disfrutar a tope lo que estamos viviendo porque estamos que todos nos sale de cara. Ahora mismo todo nos sale de cara, es así. El Madrid ha ganado la liga, se ha metido en la final de la Champions, ahora el Madrid que está jugando partidos sin nada en juego, que lo normal sería dejarse ir, diciendo pues mira, ya la tenemos ganada, vamos perdiendo, vamos empatando partidos, porque no hay motivación ninguna, pensamos en la Champions, pensamos en no lesionarnos, sería lo más normal, pero el Madrid ahora que está jugando sin presión y con una felicidad extrema pues está goleando todos los partidos que se encuentra, estamos metiendo más goleadas que nunca. Hoy le hemos metido 5 a 0 al Deportivo Alavés, un Deportivo Alavés que también juega sin presión porque ya tiene pues el mantenimiento en primera división otra temporada más, haciendo una temporada bastante correcta, sin sufrir, por lo tanto es para estar contentos para ellos y con ese argumento, en un partido con poco interés porque no había nada en juego, pues el Madrid, lo dicho, se ha impuesto por 5 tantos a 0, donde además un vistoso espectáculo y con bonitos goles para disfrutar. Así que nada señores, disfruten de este corto vlog pulsando el botón de like, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho y si quieren apoyar más háganse miembros viriles del canal. Vamos a empezar dando las alineaciones, hoy el Real Madrid se había rumoreado de que Ancelotti iba a sacar prácticamente al once titular que jugaría la final de la Champions, ¿vale? Yo creo que van por ahí los tiros, puede que haya algún cambio, ¿vale? Pero hoy ha salido Ancelotti con Thibaut Courtois en portería, cuida con este detalle porque está jugando Courtois prácticamente todos los partidos de liga y eso significa que lo está preparando para la gran final, que no os quede ninguna duda. En defensa, Dani Jara baja al lateral derecho, como centrales Eder, Militao y Nacho. En el lateral izquierdo, Fernand Mendy. En el medio campo, Eduardo Camavinga acompañado de Federico Valverde y Toni Koss. En la media punta, Jude Bellingham. Y en ataque, Rodrigo y Vinicius. El único jugador que dices, me chirría de cara a ser titular de cara a la final, es Militao, ¿vale? Yo creo que será titular o Gúdiga junto a Nacho, no me queda ninguna duda, pero el resto da la sensación de que serán los titulares, ¿vale? Por parte del Deportivo Alavesa, ha jugado con una 4-2-3-1, formada por Owono en portería, en defensa, Gorosabel, Abdel, Rafa Marín y Rubén Duarte. En el medio campo, Antonio Blanco y Ander Guevara como pivotes. Tres medias puntas que son Alex Sola, Giannis Hagi, el mítico hijo, o el hijo del mítico Hagi, que jugó en Barça y Real Madrid, un jugador extraordinario, por cierto, el Maradona de los Cárpatos. Y por banda izquierda, Luis Rioja. Y en punta, Samuel Omerodion, ese jugador cedido por el Atlético Madrid. Hay que decir que el partido ha empezado con un gran susto para el Real Madrid, porque en el primer minuto, el Alavesa ha tenido como tres oportunidades claras, ¿vale? Tres en una, una jugada múltiple, ¿no? Pero ha aparecido el gran Courtois, que hoy ha estado impresionante, demostrando que se ha recuperado y está en un altísimo nivel, a pesar de estar nueve meses parado, y ha solventado las jugadas de manera maestra, ¿no? Sacándolas todas a vidas y por haber. Después de este susto inicial, pues el Real Madrid ya se ha puesto a jugar al fútbol, como debe ser, con tranquilidad, moviendo el balón, intentando generar fútbol por las bandas, con un Vinicius Interestelar, que ha sido un jugador que ha estado a machete ahí por banda izquierda, intentándolo, intentándolo, intentándolo. Y bueno, pues el primer gol es de Jude Bellingham, que es el que abre el marcador, que siempre el primero es importantísimo, en un pase cruzado de Toni Kroos hacia la banda izquierda, llega a la línea de fondo el inglés, intenta poner el centro al segundo palo para que remate Carvajal, pero ese centro se envenena y termina metiéndose para adentro, por lo tanto, Jude Bellingham anota su gol número 19 en el campeonato liguero. Ojalá pueda llevarse el pichichi, la verdad lo digo, ¿eh? El partido ha continuado ya con el 1-0, ya pues cuesta abajo para el Real Madrid, claramente. Vinicius ha empezado con su show, espectacular. Ha metido un segundo gol para el Real Madrid con pase de Eduardo Camavinga y ya al borde del descanso, Valverde ha aparecido para meter el 3-0, que ha dejado ya más que sentenciado el partido, ¿no? Con asistencia de Jude Bellingham. La segunda parte, la verdad, pues hay que decir que el Alavés lo ha intentado, ¿vale? Lo ha intentado intentar meter algún gol del honor, pero ha aparecido Courtois para ser la pesadilla del conjunto victoriano, ¿no? Que ha parado todo lo que ha intentado el Alavés y más, ¿no? Y el Madrid, pues jugando al tran-tran, sin presión, haciendo cambios incluso en la segunda parte de Ancelotti, pues han seguido llegando las jugadas de peligro y hemos metido cinco. Uno más de Vinicius Junior, que ha sido un golazo, por cierto, a pase de Jude Bellingham. Y otro de Arda Guller, que ha sido el 5-0, que ha sido una maravilla, ¿vale? Arda Guller, que le das dos minutillos y los aprovecha. Lo del turco es espectacular, ¿vale? Porque el gol ha sido una maravilla técnica, ¿eh? De demostrar que es un jugador técnicamente prodigioso, ¿eh? Lo tenéis que ver si no lo habéis visto. Y bueno, pues el partido con poca historia, goleada fácil, 5-0. Pudo haber marcado alguno al Alavés, sí, pero ha estado súper Courtois, espectacular. Y el Madrid, pues, podría haber marcado alguno otro más también, ¿no? Así que victoria cómoda, tres puntos más. Y bueno, pues, lo dicho, estamos en una nube, ¿no? Que no nos bajen de ella, ¿eh? Es lo que podemos decir. Y cuando quiera la porta, cuando a él le apetezca, repetimos el clásico, ¿vale? Que no hay ningún problema. Que ahora, tal y como estamos, sin presión, le metemos cuatro al Barça silbando, ¿eh? Te lo aseguro. Vamos a ver las notas. Courtois, la verdad, que ha hecho un partidazo brutal. Le voy a poner un 10 porque, la verdad, que lo ha sacado todo y más, ¿vale? Todo y más. Le han puesto a prueba y el tío ha demostrado que está en forma. O sea, que si jugara la final de la Champions, pues, sería doloroso para Lunin. Sería una guarra para él. Pero tampoco podemos decir que va a poner un tuercebotas. Porque Tibu Courtois, en forma, es el mejor portero del mundo. Es así, ¿no? Entonces, Ancelotti, vamos a ver qué decide. Yo creo que va a tirar por Courtois porque es el portero que más confianza le da. Y, bueno, pues, ahí queda. Tampoco vamos a estar tristes porque juega Courtois, ¿no? Hay que apoyarlo y que levante la orejona, ¿eh? Carvajal, pues, otro partido espectacular. Una vez más. Está haciendo la mejor temporada de su vida para mí. Ha estado muy sobrio. Y, bueno, pues, le voy a poner a Carvajal un 8. Militao, pues, también ha estado bien. Ha hecho un partido más que correcto. Le vamos a poner un 7,5 a Militao. Nacho, pues, más de lo mismo. Un buen partido, ¿eh? Como todo el equipo en línea general, Ese ha sido un partido más que correcto de todos, ¿eh? Y siendo un partido más que correcto, goleada 5-0, ¿no? Le voy a poner a Nacho un 8. Ferland Mendy, pues, como siempre, una roca total y absoluta. Es un jugador que, la verdad, se tiene que mantener en el Madrid sí o sí. Es indispensable. Así que voy a poner a Mendy un 8. Camavinga ha hecho un partidazo brutal, ¿vale? Ha dominado todos los registros del centro del campo. Ha participado en jugadas de ataque peligrosas. Ha hecho slalons impresionantes. Bueno, le voy a poner a Camavinga un 9. Valverde ha metido un gran gol también. Ha estado en mil y una jugadas. Súper participativo. Un jugador que pierde un balón y está ahí rápidamente para recuperarlo nuevamente. Es un jugador que no se cansa nunca o da la sensación. Le voy a poner a Valverde un 8,5. Toni Kroos, pues, Toni Kroos, ¿vale? O sea, jugando al fútbol como en el patio de su casa. Es así, ¿no? Es una maravilla verle jugar, ¿no? Esperemos que renueve ya, ¿no? Porque me está poniendo nervioso el tema de la renovación, ¿eh? Me está poniendo muy nervioso. Le voy a poner a Kroos un 8. Jude Bellingham ha hecho un partidazo impresionante. Recuperando su mejor nivel. Metiendo gol. Participando con asistencias. Haciendo jugadas extraordinarias. Detalles técnicos prodigiosos. Le ha metido un balón a Carvajal que casi mete gol también. Impresionante. Bueno, partidazo de Bellingham. Le voy a poner a Bellingham un 10. Rodrigo, pues, una vez más, ha estado muy activo, muy participativo. Ha generado peligro, pero ha estado fallón. ¿Vale? Es el resumen de la temporada de Rodrigo, ¿no? De ser participativo, pero estar fallón. Es una lástima, ¿no? Pero bueno, esperemos que vea la luz en la final de la Champions. Le va a poner a Rodrigo un 7.5, ¿eh? A pesar de haber fallado. Y bueno, Vinicius Jr., pues, otro espectáculo de partido, ¿no? O sea, es que es un jugador, repito y reitero, que la mejor virtud que tiene este chico es que nunca se rinde. ¿Vale? Cuando otros dicen, mira, lo intento una vez, fallo. Lo intento una segunda vez, fallo. A la tercera ya dice, voy a asegurar. ¿Vale? Porque en su cabeza pensarán, mira, este no es mi día, voy a jugar fácil. Sin embargo, él, él nunca piensa que no va a ser su día. ¿Vale? Jamás lo piensa. Él en su cabeza siempre piensa que le va a salir. Que en algún momento le saldrá. Y le termina saliendo. ¿Vale? Lo intenta, lo intenta, lo intenta. Puede fallar una, dos, tres, pero a la cuarta te la mete, a la quinta te la mete. Ha hecho un partidazo, ¿vale? Ha hecho un partidazo. Es el jugador que más esfuerzos y más peligros genera dentro de un partido, pero con diferencia abismal con respecto a todos los futbolistas, ¿vale? No hay ni un futbolista en el mundo que ahora mismo, como Vinicius Jr., en cuanto a intentarlo, intentarlo e intentarlo. Ni uno. Y marca las diferencias que marca, porque es que ha hecho un partidazo, la verdad. Le voy a poner otro 10 a Vinicius Jr. Saliendo del banquillo, Arda Guller, que entró por Camavinga en el 62. Brutal, ¿vale? O sea, es que un par de detalles ya, dices, vale la pena pagar la entrada, ¿eh? Qué gol ha metido Arda Guller, ¿vale? Lleva cuatro ratos y cuatro goles. Cuatro goles en liga, habiendo jugado cuatro ratos. Es impresionante, pero es que encima son golazos todos. El gol que ha metido hoy es una maravilla, ¿vale? Una maravilla, la verdad. De primera, sin controlar, entre las piernas, con un defensor delante, al palo corto del portero ahí, súper ajustadísimo. Bueno, bueno, era dificilísimo lo que ha hecho. Le voy a poner a Arda Guller un 8. Gúdiga le voy a poner, pues, un 5, porque tampoco ha tenido tiempo a más y el partido estaba sentenciado. Ceballo le voy a poner un 6. Y Mario Martín no le voy a dar nota. Así que nada, señores. Mantengámonos en la felicidad máxima. Y ojalá que la 13 vaya a nuestras... La 13. Fíjate lo que estoy diciendo, ¿vale? La 13. Estoy pensando en ganar la 13. Cuando ya hayamos 14, vamos a por la 15. Vaya cortocircuito mental, ¿vale? Es que tenemos tantas que es normal que uno ya pierda la cuenta, ¿vale? La 13, ¿vale? La 13 ya la celebré. La celebré hace años ya, ¿eh? Tampoco tanto, ¿no? Pero, bueno. Feliz Navidad, señores. Sigan apoyando a top el canal. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.